Y este sábado la Plaza Vasco de Quiroga del Centro Histórico de la Ciudad de Pátzcuaro será la sede de la tercera edición del Festival Estatal de Caldos y Pescados Pátzcuaro 2020 que promete deleitar a todos los que se den cita a partir del mediodía. Víctor Manuel Baez Cejas, presidente municipal y el principal promotor del encuentro, agradeció el ánimo de los participantes de que nutrirán al evento que confirma la consolidación de Pátzcuaro como el principal destino turístico en distintas fechas y motivos de celebración. Déjeme, le comento que en el Festival de Caldos y Pescados usted podrá disfrutar, escuche muy bien, un caldo de bagre de San Jerónimo Purinchecuaro, de una, ¿qué tal?, de una mojarra asada, de un caldo de pescado o unos ricos, unos deliciosos camarones al estilo de los pescadores de la presa de Infiernillo. ¿Qué tal?, un caldo de trucha de la zona de Yoricozio, ya está, se me antojó, en Tacámbaro, y de, ay, oiga, hasta un filete de pescado blanco de Siragüen, nada más por mencionar algunos de los platillos que conforman una verdadera fiesta de sabores, olores que nadie debe perderse, dijo Baez Cejas. Así que usted aliste sus maletas y véngase, véngase a deleitar con este festival y que pues aquí lo esperamos a este tercer festival estatal de los caldos y pescados de Pátzcuaro, Michoacán.